¿Qué pasa si la luna se nos muere? Me preguntaste un día, no pude contestarte ¿Qué pasa si también la primavera Con su lluvia de flores y todos tus poemas Y me dejaste solo tus preguntas y volaste Ay, amor, regresa por favor en mis silencios Ay, amor, regresa por favor en mis silencios Ay, amor, regresame mi voz y mis secretos ¿Qué pasa si la luna se nos muere? Me preguntaste un día, no pude contestarte ¿Qué pasa si también la primavera Con su lluvia de flores y todos tus poemas Y me dejaste solo tus preguntas Y volaste Ay, amor, regresa por favor en mis silencios Ay, amor, regresa por favor en mis silencios Ay, amor, regresame mi voz y mis secretos Ay, amor, regresa por favor en mis silencios Ay, amor, regresa por favor en mis silencios Ay, amor, regresa por favor Ay, amor, regresa por favor en mis silencios Ay, amor, regresa por favor en mis silencios